tribuna a la senadora Marta Tagle Martínez para presentar un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley general de asentamientos humanos. Adelante senadora. Muchas gracias presidenta. El pasado jueves 21 de abril el diputado Jonadá Martínez García del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó en la colegisladora una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la ley general de asentamientos humanos en materia de movilidad. Misma que contó con el acompañamiento de diversos actores y organizaciones de la sociedad civil, tales como el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, Bicitecas, Reacciona por la Vida, víctimas de violencia vial y céntrico que han luchado por consolidar el derecho a la movilidad en nuestro orden jurídico mexicano, en beneficio de todas y todos los mexicanos. Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Al tiempo, en la sesión del 13 de septiembre, la senadora Angélica del Rosario Arajo Lara presentó ante el pleno de esta soberanía a nombre propio y de varios senadores de diversos grupos parlamentarios, iniciativa con proyecto de decreto por el que se despide la Ley General de Asentamientos Humanos. Dada la importancia de ambas iniciativas y de conformidad con el artículo 72, letra I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración la presente iniciativa a fin de enriquecer la legislación en materia de movilidad. El objetivo es adicionar un capítulo décimo denominado de la movilidad urbana sustentable en la Ley General de Asentamientos Humanos a fin de solucionar los problemas en la materia a causa de lagunas legales que han tenido como consecuencia la pérdida de vidas humanas y ha puesto en peligro la salud de millones de personas, situación que no puede omitirse. El adicionar un capítulo dedicado a regular la movilidad en la Ley General de Asentamientos Humanos daría solución a una realidad que necesita de la gobernanza. Entendemos a la movilidad como el conjunto de desplazamientos de personas y mercancías que se producen en un entorno físico y cuando hablamos de movilidad urbana no referimos a la totalidad de desplazamientos que se realizan en la ciudad. Estos desplazamientos son ejecutados en diferentes medios o sistemas de transporte y todos con el claro objetivo de facilitar la accesibilidad a determinados bienes y servicios. Así, el capítulo aludido es una normatividad clara, concreta y eficaz producto de un trabajo profesional que logra por su construcción jurídica evitar la ambigüedad y tejerización de la misma. Esta propuesta se nutrió de un sinnúmero de opiniones basadas en el estudio y experiencia de años en el tema, de sugerencias de profesionales que han dedicado gran parte de su vida al estudio de la movilidad. La correcta legislación de la movilidad favorece el acceso a bienes y servicios que ofrecen las ciudades, así como el desarrollo económico y competitividad de las mismas. Se trata de un tema llave que da acceso al trabajo, la educación y otros derechos humanos. Si bien la movilidad implica básicamente el mejorar el desplazamiento de todas las personas, también es verdad que cada segmento de la población tiene necesidades diferentes y por tanto se requieren de facilidades específicas que atiendan las diversas prioridades. Por ello es menester promover medidas legislativas enfocadas a una movilidad eficaz que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias a fin de evitar los obstáculos a la movilidad. Dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad en materia de movilidad requiere del uso estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales. Se estima que a marzo de 2015 la población en México fue de 119 millones 530 mil habitantes, por lo que los centros urbanos experimentan cotidianamente distintos problemas ambientales, tales como la contaminación del aire y del agua, disposición de residuos y la congestión vehicular. Ejemplo de ello fue el hecho de que la Ciudad de México tuvo su peor crisis ambiental en los últimos 14 años, entre el 12 y el 16 de marzo pasados, en donde el aire alcanzó una composición tan tóxica que respirarlo supuso un riesgo latente para la salud de más de 20 millones de personas. La eficiencia de la gestión de los asentamientos humanos depende de la habilidad de asumir y resolver los distintos problemas que se dan en en la vida cotidiana de las ciudades en relación a la provisión de vivienda, servicios urbanos e infraestructura. La relación entre distancia y tiempo de recorrido es completamente ilógica por la saturación vehicular, ya que depende del horario que se realicen, trayectos cortos pueden durar más de una hora y trayectos largos pueden durar menos de media hora. Así entonces, el mejorar el escenario de movilidad al contar con más opciones de traslado mediante el diseño de estrategias que diversifiquen las opciones de movilidad de los usuarios con la misma calidad, debe ser un fenómeno habitual, cotidiano y de corresponsabilidad. Así, la presente iniciativa es un primer paso para generar una nueva política pública en relación a la movilidad que busca establecer alternativas de solución a los diversos problemas que implica la gestión de la misma y con ello, sentar las bases para llevar a cabo una planeación coordinada de las políticas públicas en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, transporte y medio ambiente. Es cuanto, muchas gracias. Sí, pidió la palabra el senador Jesús Casillas. ¿Con qué objeto, senador? Primero, para felicitar a la autora de la iniciativa, comentar que en la Comisión Especial de Movilidad ya estamos trabajando también en un proyecto más ambicioso que bien pudiera sumarse a la iniciativa que presenta hoy la senadora. Desde luego solicitarle, si me permite, sumarme a su iniciativa y solicitarle a usted, presidenta, se pueda turnar a la Comisión, además de las comisiones ordinarias, se pueda turnar a la Comisión Especial de Movilidad para Opinión la iniciativa. Sí, sí. Le pregunto a la senadora primero su adhesión y después se obsequia el turno para opinión de la Comisión de Movilidad, de la Comisión Especial, señor senador. Muy bien. Turnese en este caso a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, de Vivienda y de Estudios Legislativos II y a la Comisión Especial de Movilidad para su opinión.